Amigos, seguimos con más del contenido con artistas internacionales que nos complace recibir en la República Dominicana. Él es colombiano, pero tiene un cariño especial por esta tierra, porque él no sale de aquí. Estuvo recientemente en un concierto, viene a cada momento a promocionar cosas bonitas y está aquí en Punta Cana por primera vez. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Hace un par de meses estuvimos dando dos conciertos en Santiago de los Caballeros y en Santo Domingo. Fue increíble. El año pasado también estuve acá de concierto y realmente me hace muy feliz. Cada que me dicen vamos para la República, yo tengo el corazón a mil. Lo primero que me llama la atención es este cambio de look. ¿A qué obedece un ahora platinado, rubio, también las uñas? ¿Qué pasó por la mente del Manuel Tranquilito que llegó hace unos meses acá a la República Dominicana al Manuel ahora que está como con una onda más futurística? No, déjame decirte algo. Manuel siempre ha hecho lo que quiere y esta vez pues como que me dio por ahí. Antes como que no me pintaba el pelo porque como que todo el mundo me decía que eso dolía, entonces yo no quería que me doliera. Pero estuve hace poco en Los Ángeles y un amigo me dijo yo tengo un amigo que te pinta el pelo y no te duele. Yo no te creo. Entonces fuimos y efectivamente no duele y aquí está el resultado. Un resultado que en las redes sociales ha gustado porque también veo los comentarios. Hablemos un poco de la música que es lo que también te trae generalmente a esta tierra y a otras para exponer lo que haces. Entonces, ¿cómo mantener un estilo que no es el más popular y comercial sin perder el norte de como ha pasado con otros exponentes del pop que han decidido hacer ahora unas juntas, colaboraciones con urbanos para calar un poco más en ese mercado? ¿Cómo mantenerlo? Esto, yo no sé, eso es una pregunta difícil porque no es algo directamente de los artistas sino como del público. El público siempre va a escuchar lo que quiere, el público siempre va a escuchar lo que le gusta. Si tú como artista haces una propuesta de cualquier género que atrape al público, esa va a ser pues la fórmula, digámoslo así, ¿sabes? Pero a mí me fascina siempre que hay colaboraciones nuevas, géneros nuevos, colaboraciones extrañas entre artistas de un género con otro género. Simplemente en mi primer disco yo quise proponer algo de corazón que era como hacer un disco con toda la música que a mí me gustaba, ¿sabes? Pero ahora para mi segundo trabajo discográfico se vienen sorpresas, también se viene nueva música, nueva música que me gusta ahora en este momento de mi vida, ¿sabes? De pronto el primer disco fue un resumen de la música que a mí me gustó durante mi infancia y mi juventud. Ahora este segundo disco es como algo de lo que me gusta escuchar ahora también. ¿Qué ha cambiado del Manuel de ese primer disco al Manuel de hoy en día? Nos dices que los gustos han variado, has conocido también otras influencias musicales, ¿qué ha cambiado? No sé, es muy difícil de pronto hablar de uno mismo y saber qué has cambiado. Te puedo decir que cuando yo era niño no me gustaba el brócoli y ahora me gusta, pero en estos últimos años no sé. A mí todavía no me gusta, no ha cambiado. No sé puntualmente que haya podido cambiar, de pronto no lo he estado pensando, pero sí te puedo decir que han sido cinco años desde que lancé el primer disco, bueno cuatro, desde que lancé el primer disco en los que sí he vivido experiencias hermosas, tuve la oportunidad de conocer un poco más el mundo a través de la música, cantar en diferentes países, ser testigo del cariño y de la humildad de la gente en diferentes partes del mundo y eso realmente te llena el corazón de cosas buenas y es lo que está pasando conmigo. Quiero seguir cumpliendo mis sueños, quiero seguir haciendo música para la gente, quiero que la gente siga enamorando y conectándose con mi música. Sueños, habla de una palabra muy poderosa, sueños. El Manuel joven con una maleta de sueños que quería que su música llegara a millones como hoy, lo haces. A ese Manuel, ¿qué le dirías? Al Manuel de hace unos años que tendría muchas dudas, me imagino, cuando se comienzan proyectos hay muchas dudas y presión. ¿Qué le dirías a ese Manuel? Al Manuel de, ¿cuántos años atrás? Vamos a decir, de esa época cuando iniciaste. Hombre, le diría que gracias, que gracias por ser constante, que gracias por ser disciplinado, que le diría gracias por estar firme con sus sueños, por tomar las decisiones que tomó en su momento y yo creo que también le diría eso a muchas personas que de pronto ahora no saben cuál es el camino, sino que sueñen en grande y que crean en ellos mismos, que crean en su corazón y en lo que les gusta, que definitivamente esa es la clave y ese es el camino a la felicidad, hacer lo que tú realmente quieres hacer. Cuando se habla de candautores, una palabra que siempre está presente es la musa, esa musa. ¿Qué te inspira a ti para escribir? Muchos dicen que en un avión, otros podrían decir que se tienen que retirar de lo habitual para conectar emociones, pero en tu caso, ¿cómo se da ese proceso creativo? Durante muchos años, mi lugar favorito para escribir era mi casa, la tranquilidad de mi hogar, al lado de mi guitarra, pero digamos que este último año salí de mi zona de confort y he estado escribiendo en el estudio, en los hoteles, en los buses, cuando viajo, a veces voy en el carro y se me ocurre algo y también grabo, como que decidí hacerlo de una manera diferente, decidí también juntarme con otros artistas, escribir, ha sido una experiencia súper linda, entonces yo creo que uno tiene que irse también transformando y siempre salirse de la zona de confort un poquito también para evolucionar. Hablas de esa zona de confort y muchos artistas precisamente han decidido salir de aquello que diríamos que era su esencia a conectar con la juventud. ¿Qué piensas de esos artistas pop que ahora están migrando a hacer colaboraciones con urbanos y si tú lo harías y si está en tu disposición ya en el nuevo disco? Me gusta, me gusta mucho realmente y creo que escucho muchas de las canciones que son en colaboraciones de artistas pop con artistas urbanos. Siento que un gran ejemplo para todos nosotros fue lo que pasó con la carrera de Luis Fonsi, creo que siempre lo he admirado como artista, admiré siempre su música, su voz, lo que hacía con su carrera pop y ahora que de pronto se ha dirigido su carrera un poco al urbano me parece fascinante que ahora digamos lo conocen en todo el mundo gracias a eso. Y no solamente Luis Fonsi también como Rake, otros exponentes también que han sido fundamentalmente del pop y ahora han hecho también colaboraciones con urbanos. Hablemos de la parte tuya personal, ¿cómo fuera de la música te distraes? Porque los artistas, sus fanáticos podrían decir o podrían pensar que solamente piensan 24 horas en música, estudios, conciertos, pero fuera de eso, el Manuel Divertido, porque eres bien divertido, se te nota en las redes sociales, ¿qué hace para salir de...? ¿Qué le dicen mis redes sociales de eso? Que sales mucho de tu zona de confort y te diviertes, pienso eso. Bueno, esto, yo creo que de cierto modo, por lo menos yo sí, como que pienso 24-7 en música y en estar en el estudio y eso, pero tengo una vida personal hermosa también, me gusta compartir con mi familia, con mis amigos, me gusta ir al cine, me gusta viajar, me gusta dibujar, dibujar, no sé, como que a veces yo mismo me doy a la tarea de alejarme un poquito de esto, que es mi mayor hobby, pero a la vez es mi trabajo, entonces creo que tengo que tener momentos de pausa. Pausa, una palabra que, ¿te da miedo la pausa? Es decir, estás en un género que no es lo más atractivo en estos momentos para comenzar una carrera, muchos se han inclinado al urbano, pero ¿te da miedo eso de que llegue el momento en que no funcione y tengas que hacer algo que no está dentro de lo que a ti te gustaría hacer, que no vaya con tu estilo, con tu línea? No sé, no le tengo miedo a la pausa, siento que es algo totalmente necesario y que hace parte de la vida de todos y de todas las carreras, ¿sabes? Todos tenemos que descansar, respirar y no sé cómo decirlo, pero a mí me gusta toda la música en realidad, entonces no creo que en algún momento hacer algún género de música para mí sea un sacrificio o una estrategia. En el playlist de Manuel Medrano, fuera de tu música, ¿qué escuchas? Uf, qué buena pregunta. Me gusta mucho Childish Gambino, me gusta mucho Khalid, Lenny Kravitz, me encanta y está ahí presente. Me gusta, ¿quién más tengo en el playlist en este momento? Paul Malone, también está por ahí. ¿Y latinos? De latinos, la mayoría que están sonando me gustan mucho, de mi país me gustan todos, ¿sabes? J Balvin, Maluma, Sebastián Yatra, Los Morat en pop, que me parece que son un fenómeno de la música colombiana en este momento también. Juanes es increíble, Shakira, no sé, ahí no terminaríamos porque realmente soy muy fan de la música colombiana. Y de latinos, Bad Bunny es increíble, me gusta mucho. ¿Qué más tengo por ahí en el radar? Juan Luis Guerra, es como de mis top de artistas latinoamericanos. Más o menos por ahí va la cosa, es una playlist bastante crossover. Y hay de todo. Finalmente, Manuel, agradecer.